Sí, muchas gracias y un cordial saludo para todos. Bueno, World Vision es una organización que está cumpliendo 40 años en Colombia por el bienestar y la protección de los niños y en 18 departamentos del país estamos promoviendo el fortalecimiento de las habilidades lectoras y escritoras en la primera infancia, en la infancia y en la adolescencia. Entonces, en el marco de este proyecto, en el municipio de Soledad hay 65 niños y 7 adultos que están promoviendo la lectura en sus comunidades y en un convenio que tenemos con el Banco de la República fue otorgado un reconocimiento a este grupo y pues en este momento se están como perfeccionando en esas habilidades ahora pasaron de ser lectores a promotores de lectura. Ellos en sus comunidades lo que hacen con los niños y con las niñas es promover a través del juego lo importante que es leer y escribir. Para nosotros como organización la lectura y la escritura es clave no solamente porque mejora el desempeño académico de los niños sino que es una habilidad social. O sea, el niño que sabe leer y que sabe escribir puede comprender su mundo, su contexto y bueno, creo que todos reconocemos lo importante que son estas competencias para la vida. Entonces este es el trabajo que venimos haciendo que gracias al apoyo también del Banco de la República hemos podido perfeccionar las habilidades de estos niños y hoy son ellos líderes en sus comunidades promoviendo la lectura de diferentes textos en los niños y las niñas de su comunidad también. Gracias. Gracias.